Buenas ganadores, ¿cómo están? Bienvenidos a Super Datos Berlín. Un fuerte abrazo y feliz Navidad. Te desea Super Datos Berlín. Que la pases súper bien y bendiciones. Con las mejores proyecciones para seguir rompiendo las bancas del autoactivo y la granjita. Bien rompimos en YouTube con estos. También en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda darle like a este video. Recuerda que si tú también quieres romper con más precisión, escríbeme. Que vamos con todo con grupo del día. Tecletas y más para romper. Comparte este video para que se multiplique la magia sin más comencemos. Bueno ganadores, bendiciones en este día. Recuerden compartir, darle me gusta, suscribirse. Vamos a romper para el VIP. Les dejo el número. Éxitos. Hasta pronto. Les dejo el número.